Aunque tenían previsto que a finales de diciembre estaría listo el cambio de instalación eléctrica de la Catedral de San Sidro de El General, el proyecto no se pudo concretar en el 2016. El presbítero Luis Picado, cura párroco de la parroquia San Sidro Labrador, explicó que hubo algunos atrasos en los planos que aún están pendientes, pero la idea es que pronto salgan y comiencen los trabajos. Ese proyectico sí se nos ha atrasado un poquito y lo que más nos ha costado son los planos, aquí no habían planos eléctricos, entonces un señor nos ofreció ayuda y de verdad que nos ha ayudado. En este momento ya él vino, ya hizo todas las medidas, hizo todo lo de los planos, pero luego esos planos tiene que llevarlos, avisarlos, creo que es lo que tiene que llevarlos. Ya en este momento están en el colegio, que hay que llevarlos allá para que los puedan revisar y los puedan certificar, ya vienen de salida para empezar a trabajar. Un cambio como este de la instalación no se había hecho. El proyecto tendrá una inversión cercana a los 29 millones de colones y proyectan que esté listo en marzo. La verdad que no lo tengo claro, pero yo creo que un 90% es verdad, nunca se ha hecho ningún cambio de electricidad y se mantiene ahí a lo que Dios quiera. Bueno, y es que es importante porque un templo en el cual se ha invertido mucho, se ha remodelado el cielo raso y todo, y puede pasar un circuito o algo así, podría generar pérdidas millonarias. Bueno, si fuera solamente lo físico, imagínese, pero además de eso puede correr el peligro de una persona, o de muchas personas aquí en un circuito. Entonces yo creo que es preocupante y si estamos muy, muy interesados y con el deseo de que apenas salgan los planos, ya podamos entrar a trabajar. Entonces creo que en cualquier momento, en el momento que el muchacho nos traiga los planos, o con lo que nos indique el número, ya se puede buscar y empezar a trabajar. También se trabaja en Ventilar la Catedral, donde se invirtieron 3 millones de colones para quitar algunos ventinales y poner otra infraestructura. Además, este año esperan pintar la catedral. También la parroquia San Isidro Labrador tiene 46 filiales y se trata de llevar a cabo proyectos para que mejoren las infraestructuras. Gracias a Dios en estos dos años que tengo yo de estar acá en la parroquia, hemos invertido un montón de dinero. Hay un proyecto que se llama Proyecto de los Sobres, más de las fiestas patronales también damos un aporte, más hemos buscado otras ayudas para mejorar las capillitas. Entonces en este momento te puedo mencionar la Capilla del Roble, que la hicimos prácticamente nueva. Te puedo mencionar la Capilla de la Ceniza, de la Angostura, Sinaí, entre otras, que le hemos invertido un montón de dinero en las mejoras en todas las áreas. Las demás, las parcelas por ejemplo, las demás les hemos dado un aporte de un millón, dos millones de colones, sobre todo las más pequeñas, las más pequeñas filiales como el Calvario, como Pedregoso, pues sí se han ido mejorando pero con los mismos recursos de ellos. El cura parroquia indicó que esperan continuar con estos proyectos de embellecimiento. El cura parroquia indicó que esperan continuar con estos proyectos de embellecimiento.